Hacemos nuestra marcha aquí en La Dioses de Nuevo Laredo, en esta ciudad de Nuevo Laredo, manifestando nuestra adhesión a la vida, al respeto por la vida de todo ser humano, desde su momento de la concepción hasta la muerte natural. Es algo que nosotros los católicos tenemos una doctrina muy clara, muy arraigada, y lo hacemos manifestando no solo nuestro rechazo a la muerte, a la violencia, sino también manifestando nuestro respeto a todo ser humano. Hay muchos jóvenes, pero también están los movimientos, están parroquias, viene una gran muchedumbre de nuestros católicos. Es un signo de nuestra unidad como iglesia, pero también de que estamos en comunión con la iglesia, con la iglesia universal.